Chica Y a donde quedo yo Lo que siento yo Es un infierno Y a donde quedo yo Lo que siento yo Es un infierno Psycho Y ella se va En una milécima se acaba el mundo Y en cinco segundos siento que se me acaba la vida No disfruto ni un minuto De nada me preocupo Nada me hace sonreír Mi corazón está de luto Caminando por la casa la soledad me abacora Hay un millón de recuerdos dentro de mi computadora Que me hacen recordarte no me dejan olvidar Dedicándote canciones que salen en la emisora No es justo Prefiero morirme antes de perderte Le pregunto a todo el mundo Nadie puede responderme Donde estas para saber si todavía piensas en mi Porque este corazón se lleno de fuego sin ti Quedó yo Lo que siento yo Es un infierno Me enseñaste a decirte que te amo antes de levantarme y que la vida es solo una Que lo malo siempre pasa Me enseñaste a darte un beso siempre al llegar a la casa Me enseñaste que un amor sin celos no tiene sentido Me enseñaste a creer que siempre estaré contigo Me enseñaste que la música sale del corazón Aprendí que sin ti mi música no tiene sonido Aprendí siendo pobre que contigo soy millonario Me enseñaste a tachar cada fecha en el calendario Me enseñaste pero creo que nunca aprendí ni entendí Que hacer cuando tu no estés aquí Y dormirá No miro hacia atrás Y me abandonó Y ella se fue, se me fue y se me va Y a donde quedo yo Lo que siento yo Es un infierno Y a donde quedo yo Lo que siento yo Es un infierno Es un infierno A veces Me siento lleno de vida Llenando mi corazón de una falsa esperanza Una esperanza que se convierte en tristeza Cuando me doy cuenta que en realidad todo es una falsa Que tu no regresas Que mañana será otro día De esta guerra mental Que me hace preguntarme si estarás bien, si estarás mal Si piensas en mí como yo pienso en ti Solo quiero decirte que no hay manantial Que apague este infierno Produced by Fade El que pone la presión Chega Psycho La bóveda Diamond Y Music Mr 工作 C El El Gracias.